Hoy les quiero mostrar la parcelación Caracolí, es una de las que más me gusta por su privacidad, solamente son 21 lotes, 21 familias, los lotes están en promedio entre 1500 metros cuadrados a 2000 metros cuadrados, esta parcelación me gusta bastante por su conexión con la naturaleza, tiene un lago muy bonito que lo pueden ver allá abajo, tiene un sendero ecológico también, la parcelación se entrega con agua para cada lote, con luz para cada lote, vías en afirmado, portería, su ubicación es muy buena, está en Ulloa, Ulloa es un municipio muy tranquilo, tiene vía directa hacia Finlandia, está a 40 minutos de Pereira, 40 minutos de Armenia y 40 minutos de Cartago, acá todavía tenemos 6 lotes disponibles.